Inquirir, examinar, explorar, averiguar, indagar o investigar. Que a su vez es poner en claro o seguir una pista. Mejor dicho, hacerse preguntas es un ejercicio bastante común que practicamos todos desde chiquitos. Pero hay preguntas de preguntas y hay quienes se dedican profesionalmente a ese asunto de intentar resolverlas. Los días del padre Carlos Juliao comienzan con una buena taza de café cargado preparado por él mismo. Desde ese momento tan lleno de cotidianidad, el hombre de carne y hueso, el religioso, el profe, comienza su trabajo investigativo. El tema fundamental que yo investigo es el tema de la prasiología pedagógica, como lo hemos llamado en Uniminuto. Pero colateralmente a ese tema está el de la educación social. Pero se preguntarán ustedes, ¿de qué se trata la praxeología? La praxeología no es otra cosa, en el fondo, que un procedimiento, digamos, filosófico. Un llevar la filosofía a la vida, un hacer que la reflexión y el pensar se conviertan en parte vital de todas nuestras acciones. Y mientras más temprano se genere eso en los niños, en los jóvenes, pues indudablemente el logro va a ser mayor. No, 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 a mí no me queda claro. La verdad es que yo sí quisiera saber en qué consiste el proceso praxeológico. Recordemos que el procedimiento praxeológico son cuatro momentos. Ver, es decir, la observación, juzgar, interpretar, apoyarme en conocimientos, en teorías, actuar, es decir, intervenir, y luego reflexionar o de evolución creativa, como lo llamamos, mirar a ver qué aprendí de todo eso. Un buen libro y un cigarrillo son la compañía ideal para un hombre que enfocó su investigación hacia teorías pedagógicas que superan los enunciados discursivos y que conducen más bien a una responsabilidad social en la educación. La imagen que tenemos por lo general de los investigadores es el tipo allá con su bata blanca encerrado como en un laboratorio, alejado de la realidad. Pero precisamente la, digamos, el proceso investigativo en el cual yo he venido trabajando y en el cual viene trabajando nuestra universidad alrededor de la praxeología y todo eso, es un tipo de investigación diferente. O sea, sí es investigar sobre mis propias prácticas, pero es hacerlo como teniendo muy en cuenta el contexto y la comunidad, y entonces implica que me tengo que relacionar, que me tengo que abrir, digamos, a la realidad, que tengo que hacer que los demás digan que piensan también de lo que yo estoy haciendo. Pero la verdad uno sí se pregunta, ¿para qué sirve la investigación? Sin investigación nunca habría nuevo conocimiento. La investigación es lo que permite que se genere nuevo conocimiento, que las disciplinas crezcan, que el acervo de ideas, de teorías, de modelos sea cada vez más grande. La investigación, aunque muchos no lo compartan todavía, la investigación también tiene que ser investigación aplicada. Es decir, por lo general, la mayor parte de los investigadores se dedican a investigar sobre problemas. Yo creo que tenemos que dedicarnos a investigar sobre cómo resolver problemas. Pero, profe, cuénteme, ¿qué hay que hacer para que los jóvenes se encarreten con eso de la investigación? Tendríamos que cambiar completamente el modelo del sistema educativo. ¿Para qué se inventó esa cuestión de la técnica y el progreso? La respuesta era muy sencilla. Progreso, o técnica. Para mí, ser profesor significa un estilo de vida. He dicho siempre que es una vocación. Es decir, ser profesor no es solo transmitir unos conocimientos. Es un mediador entre el conocimiento que está por todas partes y los estudiantes que quieren tener acceso a ese conocimiento. Tal vez la cosa más importante que yo he podido aprender en mi vida como profesor, como formador, es que es mucho más lo que me enseñan los demás que lo que yo a veces enseño. El hombre, el religioso, el investigador, sucumbió al encanto de la tecnología. En ella descubrió un camino adicional para relacionarse con el mundo. Digamos, la tecnología nos ofrece unas posibilidades ilimitadas hoy. A mí personalmente me ha gustado mucho Facebook. Me ha servido para expresar mis ideas, para escribir y poner notas sobre cosas que digamos que se salen del ámbito de lo académico, que son más como reflexiones de tipo humano, personal. Y he visto que el hecho de que otras personas, digamos mis amigos, entre comillas, de Facebook, lo lean, lo comenten, digan que les sirvió tal cosa que yo escribí, que les permitió pensar en aquello, que les ayuda a resolver algún problema, pues todo eso me parece que es importante y que hace parte, digamos, de mis opciones. O sea, yo un día opté por ser profesor, por ser sacerdote, por ser formador y pienso que incluso utilizando un instrumento tan, a los ojos de mucho, tan trivial como podría ser Facebook, creo que me está sirviendo también para hacer lo que he hecho toda la vida. ¡Gracias!